Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxative y seguimos en Resident Evil 3 Parte número 16, estamos de vuelta con este excelente juego, recordando los Resident Evil Como ustedes saben, ya hemos jugado el 1, el 2, el 2 con las dos versiones, con Leon y con Claire Ya estamos jugando con G, también hemos jugado los shooters de la Wii Y bueno, después de este, vamos a descansar, lo repito, un par de días Voy a continuar con G, y después de G, seguiremos con código Verónica Uy, las arañitas No son tantos, o sea, a mi más miedo me dan los que parecen los donatelos Estos no joden mucho, los donatelos son los que joden más Y antes que nada, yo voy a dejar, bueno, me gusta para más Estamos llegando casi al final, es el día de hoy Mientras yo voy leyendo acá los comentarios Por acá se dice la gente Yo no me molesto cuando ponen primero, para nada, para contrario, los que ponen primero son los más fanáticos Pero, no trolegan a la gente que pone primero Por favor, sinceramente No, no es que no tengan vida, sino que están aburridos y justo Por ejemplo, ahí viene el youtuber que yo veo Y rara vez me toca hacer el primer pongo Oh, primero Pero bueno, un saludo para todos los primeros del mundo Tengo que cuidar con esas huevadas, con esos donatelos que están aburridos Por favor, no manden tampoco la mierda la gente que dice Primero Por favor, por favor, no sean negros El amigo Super Cristóbal dice Duxa, saludo desde Chile Te dejo mi like y una información Recoge la llave install y métela a un lado de la máquina donde hiciste la gráfica del control de calidad del agua Esto le quitará un plástico que tiene Una vez que tenga la tarjeta umbrella, baja por el elevador Y derecho verás una especie de refrigerador Ahí vuelve a meter la llave install y te darán un lanzacohetes Muy útil para vencer a Nemesis Tyrant Eh, ya acabé el juego, así que es muy tarde Bueno, ya, perdón Gracias al amigo Super Cristóbal y espero que ese tip Les sirva a otros amigos que están viendo este video, ¿no? Y esperemos de repente subir la parte final el día de hoy, 30 de diciembre del 2012 Y algún día, en unos años, espero no me borren la cuenta Y de repente sus hijos verán esta guía y dirán Mi papá escuchaba a este huevón Y bueno, pues tu papá te va a meter un lapo y decir No, ese huevón me enseñó a ser alguien en la vida, basura No, mentira, solo para todos los suscriptores que están viendo esta guía Y vamos a ver ¿Qué más dice la gente acá, eh? Me preguntan si voy a hacer streaming Y el comentario fue a hacer... El amigo Luisco dice Hola Duxa El gusano que te aparece en el minuto 5 En el video anterior, obviamente Fue creada La idea por los que crearon la película Del gusano gigante en Texas Pero como los productores se conocían Le prestaron la idea Y también quería decirte que ya tengo capturadora Y espero ser como tú Un abrazo, negros Saludos No, no voy a ser como yo, eh Todos somos diferentes Dice la gente que quiere meterle sexo a Jill Valentine No mames Aunque se parezca a Minecraft Pero bueno No, ni cagando Yo sí le doy a Jill a la verga Así gráfico Minecraft le doy Joder, macho La gente sigue diciendo Con lo de Jill Mucha gente le haría el sexo a Jill, eh? El amigo César dice Yo también le daría sexo a Jill Me sacaría de onda ver una página pixeleada Una página pixeleada, huevón O sea, ¿te imaginas una página pixeleada? También, ¿no? Bueno Iba a ver aquí un dato Pero mejor lo guardo para otro Resident Evil Que estaba interesante, huevón Por ejemplo El amigo John César dice La elección en vivo fue una gran novedad En Resident Evil 3 En su momento Solo habían salido para Dino Crisis Y luego Cambia bastante de acuerdo a que elección tomas Jugabas muchas veces solo para saber Que pasaba Si elegías una opción o la otra Además de epílogos y sus juegos Nemesis debía ser El arma definitiva de Umbrella Por su fuerza, inteligencia Y capacidad de seguir orden Pero fracasó Debido a que era muy difícil Y raro conseguir a un sujeto Compatible con el parásito Nemesis Ah, está huevada Acá también demoró tiempo Cuando jugaba esto antes Me sabía Me tenía loco Ese puto sonidito, huevón Ahora van a ver Más adelante Que no te pase Vamos a decir a la gente Acá Porque acá está todo con ustedes Oh, sí Gracias a la gente Que me puso Cometiéndonos Ya estoy mejor del pie Ya Creo que era algo muscular A ver este No se estira ¡Otra vez el ruido! No importa que Jill tenga 39 años Igual le doy así Saludos, Duxa Y que te mejor del pie Para la gente de México De parte de Mau Oh, carajo Mauricio Dicen La huevón Mauricio Yo sí le doy vuelta a Jill Todo el mundo se quiere pajar con Jill No se pasa Cochino A ver, a ver, a ver A ver Pero amigo Rolas ¡Ay, otra vez! Ese puto ruido Entra en mi cabeza Y mis clientes Se quieren partir En miles de pedazos ¡Ay, ay, ay! No quería hacer eso Me pasó cuando estoy grabando esto ¿Eh? ¡Ay, otra vez! Mike Bueno Voy a seguir leyendo Yo cuando tenía 8 años Lo jugué junto a mi tío Pero él era muy hijo de puta Me dejó solo en el cuarto Encerrado Y con el juego ahí puesto Y me dijo que si no lo jugaba Unos 20 minutos No me iba a dejar salir Me traumó ese juego Saludos, Duxa Y tú tienes un huevón Saludos para ti Saludos para ti Qué chévere, ¿no? Que te cierren ahí Con un juego Pero a esta época no Ya nada En estos tiempos Ya no asustan nada Porque esa acción Ah, esa acción Voy a meter zombies Ok Acá da un buen dato El amigo Yamarco, ¿eh? Su comentario tiene muchos likes Casi 30 likes ¿Otra vez? La edad de Jill Tiene 23 años En Resident Evil En Resident Evil 1 Y el 3 En Resident Evil Revelation Tiene 30 años En Resident Evil En Resident Evil 5 Tiene 33 Like para que lo lea Ok En Resident Evil Tiene 33 años En el 5, obviamente Igual le doy, güey ¿Cómo le darías a Jill? Me da Jill Acá tengo tu dinosaurio No sé, güey Tu chupetín A ver, a ver, a ver Oh, dice el amigo Oscar Duxa Otra vez Tu Tu ruido de mierda Me estaba El amigo Oscar dice Duxa Los Resident Evil Outbreak Son muy divertidos Pero no tienen sentido Ya que todos los personajes Tienen un virus Y si tomas pastillas Solo te da unos segundos más Y aunque lo pases Se convertirá en zombie O sea, por la hueva Entonces no vale la pena Jugar el Outbreak O sea, porque Lo convertirás en zombie, güey No, claro, no Supongo, ¿no? Por favor, ya no más Por favor Ya? Ya no más Ya no más Ok Voy a seguir buscando ahí No hay problema Oye, sigamos leyendo acá Comentario de Oscar Rojas ¡Hola Duxa! Dato curioso En el año 88 1968 Alves Wesker Utilizó sus conexiones Con Oswell E. Spencer Para adquirir Un espécimen Del parásito Nemesis Y planeó utilizarlo En Lisa Trevor Un espécimen humano Para la experimentación En las montañas Arquai Después de ser Inyectada Con el parásito Nemesis El parásito Viajó a su cerebro Y desapareció Wesker creyó Que se destruyó Pero no fue así El cuerpo de Lisa Trevor Consumió el parásito Y lo transformó Creando el virus ¿Saludos? ¿Y ahora sí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué no va a salir? Umbrella en castellano Es paraguas Un nombre tan pedorro Para una corporación Dice Es cierto weón Corporación paraguas O corporación sombría Dice el amigo Edu Beniste Es la verdad weón Umbrella es sombría O paraguas Corporación paraguas Otra Otra El amigo Salo ¿Cómo se llama su nombre? Weón No me explico Cómo Jill Andaba así vestida Como si fuera verano Si ya para fines de septiembre Hace frío Y más Si se vive en las montañas Es cierto Acá hace un culo de frío En septiembre weón Y ella así en chorcito Montando las piernas No Qué pendeja Eso no se hace weón El amigo Nicolás Rojas Dice lo siguiente Espero que no salga El ruido de mierda De ya Dux En Resident Evil 7 Podrían haber Dos malos Como Krauser Y Wesker Ya que es posible Porque en Resident Evil 4 Cuando consigue 5 estrellas En Mercenarios Con Krauser Sale una imagen En la que Krauser Está fuera de la isla Llena Llena fuego Por la bomba de hada Y Krauser puede revivir Y Krauser puede revivir Wesker Porque él ha sido La mente más fuerte Bueno No entendí su comentario Pero parece que pueden ser Krauser o Wesker Yo creo que Imagínate que saquen Un teaser trailer De Resident Evil 7 Con que solamente veas Unos lentes negros Y un zapato negro O una bota negra ¿Qué es lo primero Que se te viene a la mente? Wesker Huevón Aunque Jake Al final de Resident Evil 6 En ese spoiler Se pone unos lentes Que se parecen a los Papá No A los de Albert Wesker Pero te imaginas Que salga Wesker Puta madre Hijos de puta De Capcom Van a jugar Con nuestra mente Así como pusieron El trailer Con Leon y Chris Apuntándose Cada uno Con sus pistolas Yo te apuesto Que si es un teaser O un pequeño trailer Con que salga Wesker Ya esa mierda Es venta segura ¿Por qué? Porque los fanáticos Resident Evil Vamos a querer a Wesker De vuelta Dígan lo que digan Inclusive Si ponen a Wesker En el trailer Y el juego es una mierda Se va a vender igual Solamente porque está Wesker ¿Me entiendes? Solamente por eso Ya tendremos que ver Cómo se desenvuelve El gameplay más adelante ¿No? Pero yo digo Si la gente de Capcom Tiene cerebro Aunque le queda muy poco Si ponen a Wesker Eso va a ser venta segura Digan lo que digan Digan yo sé que Igual yo también Yo si veo a Wesker Me voy a excitar Y voy a ir Porque es un teaser trailer No vamos a ver el gameplay Ya Comprase el juego Y ya ves que es una mierda Y ya prácticamente Te jugaron otra vez Con tu mente ¿No? Pero Es como Call of Duty O sea Han hecho la misma huevada La gente de Call of Duty ¿Qué hizo? Bueno Ya que estamos vendiendo La misma mierda ¿Qué es lo mejor ¿Qué es lo mejor Nuestro producto? Es zombies Ok Vamos a ver ratos idiotas Y pongamos puros zombies Y fue lo que hicieron Y al final el juego No es tan bueno para mí O sea A mi punto de vista No es entretenido No es entretenido Pero no para decir Wow Que juegazo Lo voy a jugar todo el día No O sea No La nueva generación De gamers Que está ahora Bueno Son nuevos Y se les perdona esto Pero la gente Ya que tiene 3, 4 años O en mi caso Desde Nintendo Tengo ya como 15 años de gamers Yo me di cuenta Rápido Que juego es una mierda Un remake Digan lo que digan Pero siempre La nueva generación Me van a decir Ay no ¿Tú qué sabes? No jodas No sea Tú resientas Que te limpian Los mocos Y limpiar Te el culo Yo cuando Tú Estabas en el testículo De tu padre Yo jugaba Zelda En Nintendo Pero bueno Esa es la ventaja A veces De ser un poco mayor Porque sabes Un poco más Pero también Te puedes equivocar ¿No? Pero Lo único malo Es que la nueva generación De gamers Está haciendo Sus juegos Son demasiado fáciles Y no son Tan 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 Bueno Como los de antes Digan Lo que digan La generación De ahora Bueno señores Yo ya me voy despidiendo No se olviden Dejar su like Para más version Y ya saben Que estamos llegando al final Y no voy a comentar más Porque ya van a ver lo que pasa Nos vemos Chao Like, me gusta Y suscríbete en Twitter Y ya saben Y ya saben Y ya saben Y ya saben Gracias por ver el video